El comando es de guerra, en la calle no coge esa El comando es de guerra El comando es de guerra Me llamaron de la Junta de Vecinos, que usted tiene un escandalo ¿Qué Junta de Vecinos? ¡Háblame! ¿Qué es lo que usted le está pasando? Esta mujer me está desacreditando y yo le estoy cogiendo el marido Y ella está muy equivocada porque su marido es blanco, a mi no me interesa ningún hombre blanco Yo prefiero mantener un hombre moreno Cualquier moreno que se me aparezca lo mantengo Que tenga bozo, que tenga barba, que tenga actitud ¿Usted no le gusta a los hombres qué? ¿Usted no le gustan los hombres blancos? Para nada mi amor ¿Y usted es capaz de qué? De mantener cualquier moreno ¿Usted es capaz de mantener cualquier moreno, dijo? Sí Mira tú buena sucia, respeta tú ¡Viste! No, no, no te rebajes mi amor, ve, ve, ve Es que el hombre blanco no tiene gusto Te falta el respeto con la ciudadana No te rebajes mi amor, no te rebajes Entonces, ciudadana, usted está dispuesta a mantener a un hombre negro Claro comando, el hombre blanco no me gusta para nada Mira, no me veo fijado, usted tiene un pelo muy bonito, eh No relajes Claro que sí ¿Te gustan mis pelos? Claro, me encantan sus pelos Porque esta es lo que quiere desacreditarme Porque según ella que quiere subestimarme a mí Porque yo tengo siete hijos de siete maridos diferentes Y me quiere desacreditar en el barrio ¡Aquero! Si aparecen hombres que sí me valoran y me buscan con cariño ¿Cuántos hijos dijo usted que tenía, ciudadana? Siete ¿Siete hijos? Sí Mire, fijándome bien en su pelo, como que ese pelo es puerto, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Yo sabía que este ruido con este sueldo cebolla no iba a poder con esta mami Vaya de ahí, ciudadana Calle, saqueroso Y es fácil, siete muchachos, yo no me voy a meter en esa, ¿no? No, no Pa' que me mantengan, estoy yo El comando es de guerra, en la calle de pobreza El comando es de guerra y le gusta patrullar Se la busca aquí, se la busca allá Él se sabe cuidar Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas Si para un ciudadano, lo quiere macutear Este bucán aquí parece que me halla Que lo voy a revisar